¿Cómo es eso de que ya te has sido infiel? Cuéntame esa, por favor. Te voy a proponer el siguiente reto por 400 soles, ¿vale? Es darle un beso a la persona que tienes al frente. ¡Dos, uno, go! Hoy día tenemos muchísimo dinero para regalar. Señoras y señores, ¿ustedes estarían dispuestos a pasar unas simples pruebas para demostrar su amor? Bienvenidos a Camiva La Venta. No, ni se vayan, ni se vayan. Ya les eché ojo ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ey! ¿Dónde van? No estamos revisando celulares hoy día. Tranquilo, tranquilo, tranquilo todos acá. ¿Alguno de ustedes es pareja? Ah, ¿y por eso el susto? Es que se delatan solos. Si se comienzan a ir justo cuando me voy a mover, se delatan solos. Mira, el otro por qué se aleja. Bro, ¿por qué lo dejo solitos ahí? Chicos, hoy día no reviso celulares, ¿pero no les gustaría ganar dinero? Tengo unos cuantos retos, así. Por ejemplo, es probar comida, comer algunas cosas, no sé. Si los cumplen, les puedo dar dinero, sí. Facilito. ¿Qué opinas? No, pero no vamos a revisar nada, no vamos a revisar absolutamente nada. No, 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 si quieres revisar, igual no tengo nada que esconder. Ah, sí, dicen todos, pero no importa, hoy día no es revisión, hoy día no es revisión. ¿Qué opinas? ¿Le damos? Sí, normal. ¿Seguros? Vénganse por acá, vénganse por acá. Acá abajito tenemos, vénganse por acá. Nos vamos, ¿no? Vénganse por acá. Es que las cositas para hacer el reto tenemos acá abajito. ¿Vale? Acá es todo, acá es todo, acá nos quedamos. Acá queda, acá queda, acá no hermano, nos quedamos. Bueno, ¿cómo es eso de que ya te has sido infiel? Cuéntame esa, por favor. Hace mucho tiempo me fui infiel, pues. ¿Cómo así? Con un familiar. ¿Con un familiar tuyo o...? Mío, mío, mío. Por favor, dame contexto para ir a uno a pensar mal de frente. O cuéntamelo tú. No, no, ya pasó, ¿no? Pero cuéntame, ¿con quién...? Fue con una familiar que ya no está, pues ya se fue de viaje, ya terminé igual una relación en mi casa, así que... ¡Ay, Dios! ¿Y no te da vergüenza? No, ya lo perdoné, ya. ¿Lo perdoné? O sea, ¿normal? Sí, porque no estaba pasando en mi casa, pues. ¡Guau! Dios mío. ¿Y si él te engañó a ti? Mira, mira, lo que dice te termina. Yo le hice lo mismo. Ah, le terminaste. Y le boté de la casa. ¿Lo botaste como perro? Porque vivíamos juntos. ¿Y ahora lo recogiste nuevamente? Sí, pero... Estaban tres años, ahora ya son siete meses, pero... ¿Entiendes? Ah, a ver, a ver, estaban tres años anteriormente. A ver, ahí terminamos, vivíamos juntos y ahora nos regresamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Creo que un año, por mí, ¿no? ¿Un año? ¿Y en ese año no has hecho tu vida, tú? Sí, bueno. Se ha salido, pero igual, pues, nadie me ha podido contestar mi corazoncito como él. Ah, caray, o sea, él es el que llenaba el vacío. Sí, sí. Vale, 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 vale. Este, chicos, yo los tengo que... Yo me pongo al medio. Ok, vamos a... No les voy a revisar el celular, ya. Lo único que quiero que hagan, lo único que quiero que hagan es lo siguiente. Para poder hacer un jueguito acá, necesito que tú y tú elijan a cualquier persona del público que los pueda apoyar agarrando lo que yo les voy a dar, agarrando lo que yo les voy a dar. Yo les voy a dar, de repente, algo de beber, no sé qué es lo que sea. Puede ser agua, puede ser gaseosa, puede ser, no sé, licor. Podría ser lo que sea. Pero la persona que va a venir acá a ayudarles va a ser su compañero, pues, ¿no? Va a ser su dupla, su dúo. Entonces, ustedes tienen que pedirle a alguien del público convencerlo de que venga a ayudarlos. Yo le voy a dar 50 soles a la persona que venga a ayudarlos. Solamente por estar parada, nada más. Tú eliges a uno, a quien sea, y lo convencemos y de la misma manera tú. A quien sea también, ¿vale? No, no, las amistades no juegan, lo siento. ¿Por qué? No, 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 hay trampa, pues ahí, no, no, no. ¿Por qué no te podrías venir para este lado? También, normal, normal. No, ya, 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 ustedes eligen, tú eliges. Tú ve a quién eliges y tú también ve a quién eliges, ¿ok? Tú de todo el público, puede ser el chico, puede ser el de atrás, la señorita. ¿Tú quieres ayudarle a coger? Sí. Alguien quiere competir, jugar. ¿Tú quieres? Ok, ok, ok. Normal, normal, 50 soles solamente por pararte acá. ¿Normal? Vente, 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 vente. No hay nadie más, bueno. A ver, ahí estamos, ok. Ok, vaya estilo, vaya estilo, préstame dinero, por favor, amigo. Présame dinero, préstame plata. Ok. Solamente por ayudar, amigo. Ya está, ok. Agárramelo. Ok, ahora sí se quedan mirando carita con carita. Pero volteados, o sea, así de perfil, ahí estamos, de perfil. Carita con carita, ok. Por este lado hemos juntado un rico y delicioso chocolate con leche. Por este lado, ok. Ok, ¿se conocen ustedes de algún lugar? No, los presento, por favor. Ok, te recuerdo, ¿tiene pareja? ¿Tú tienes pareja? No. ¿Soltero? Sí. ¿100%? 100%. Ok, ok. Lo primero que tienen que hacer, el primero que acaba, ojo, ya no ganas tú y ya no ganan tú, solamente le doy 50 nada más, no hay premio más, el premio es para los participantes, para la pareja nada más. Lo primero que van a tener que hacer es beber, en equipo o solo, no sé, como sea que lo hagan, el primero que acaba, el primer equipo que acaba, la primera pareja que acaba, es la pareja ganadora, ¿vale? Este reto va por 50 soles, ahí, ¿se lo agarran? Ok, ok. Sí, todo eso. Por eso digo, lo acaban o uno solo, o lo acaban en equipo, no sé cómo lo acaban ustedes. Así que chicos y chicas, a la cuenta de 3, gente, ¿me pueden ayudar contando, por favor, para ponerle un poquito de emoción? De 3 a 0, ¿vale? Los que puedan, los que puedan. A ver, vamos, 3, 2, 1, ¡go! A ver, a ver, la mierda, sin derramar, sin derramar, sin derramar, sin derramar, sin derramar, sin derramar, présame 100, perdón, 50. Ok, 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 ok. Ok, ok, por este lado acabaron primero, pero votaron más, ese es el detalle. Entonces, a ver, gente, ¿qué me dice producción? Aquí le doy, porque por acá acabaron primero, pero por acá votaron menos. Los que votaron menos, sí, porque, sí, porque yo les iba a dar 5 segundos de penalidad y con eso ya ganaban ellos. Solamente que no logré contar, entonces por este lado, hay que ser, no, no, él, 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 ahí está. Ok, segundo, segundo reto, ya vamos a ver, este segundo reto va a ser por 100 soles. Préstame, préstame, dame 100. Este señor del dinero, oye. Me caes bien, ¿ah? Ok, ahora sí, por 100 soles. El primero que se acabe, el siguiente producto, se lleva 100 soles. Ya ven, mira, qué rico, los premiamos acá, mira, todavía no lo abran. Pero nada garantiza de que sea helado. Chicos, a la cuenta de 3, el que acaba primero, el equipo que acaba primero se lleva 100 soles, ¿vale? 3, 2, 1, vamos. Si son helados, si son helados, si son helados, a la mierda. Ahorita los quiero ver con cabeza fría, ahorita los quiero ver con cabeza fría. Vamos, 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 a ver, acá, acá, vamos. ¿Entra todo o no entra todo? ¿Entra todo o no entra todo? No, yo no puedo comer eso, amigo, va contra mi dieta. ¿Acabaron? A ver, ah, ah, ah. Lo siento chicos ya, si quieren dejen de comer y acabaron acá. Toma, chincholes. No han dejado caer ni uno, ¿no? Ok, siguiente reto. Por 400 soles, siguiente reto. Un solo ganador. Ponle audífonos, por favor. A él y a él. Vente por acá, por favor. Tú también vente por acá. ¿Se conocen ustedes de algún lado? No. ¿Nunca los has visto? Ni en pelea de perros. No, no salgo de mi casa. Chicos, el siguiente reto por 400 soles ustedes lo van a saber, es simple y sencillo. Le voy a pedir a cada uno de los participantes que le dé un beso a la persona que tienen al frente. O sea, en este caso, él a ti o él a ti. El primero que lo cumpla, se lleva 400 soles. Si lo cumplen los dos, el que sostiene más tiempo el beso. Ustedes obviamente tienen que hacer lo posible por... Por seducirlos, por que funcione. ¿Podrías, no? Ok, ¿y tú? Ok, a su sitio. Eso es todo lo que quería saber. Normal, le van, sin problemas. Muy bien. Por acá, vente. Te voy a proponer el siguiente reto por 400 soles, ¿vale? Es darle un beso a la persona que tienes al frente. ¡Facilísimo! ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad. Si lo logras, bacán. Si lo hace tu pareja también, el que sostiene más tiempo el beso se lleva a los 400. O sea, te lo pongo así. Si tú te besas con él 5 segundos y él 7, ganan ellos. Ah, no sé. Ese es parte del reto. Yo por eso dije, no participan amigos. Tú lo llamaste. Ay, ya. Ok, listo. Tu sitio, tu sitio. Ok, vale. Una consulta. ¿Tú crees que tu pareja lo haga? No creo que no. ¿Tú crees que no? Ok, listo. Ponde los audífonos. Tenga la cámara lista, por favor. Vamos a ver. Listo, tal cual. Vale. Mirándose frente a frente, por favor. Mirándose frente a frente. A la cuenta de 3. 2, 3, 2, 1, go. 2, 3, 4. Ey, ey, ey. Ok. Ey, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ok, ok. Oye, ¿qué beso? ¿Seguro es que no había un beso antes? No, es mi mejor amigo Qué raro, güey Ok Está raro, sí o no Escúchame El beso por acá estuvo bueno, pero acá estuvo espectacular, güey Ah No sé, pero la cosa es que ¿Se lo besó? Sí, se han besado todos, se han besado ¿Quieres probar? ¿Quieres probar, dice? Sí, se han besado todos ¿Te lo has besado? ¿Quieres ver otra vez? ¿Oye? ¿Qué? 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 Soporta Ok, ok Entonces, por acá han sostenido más Comenzaron antes Y terminaron después Sí, habían ganas Sí, habían ganas Por mi madre Habían ganas Acá la pensó ¿Por qué la pensaste? ¿Por qué no lo conoces? Ok, pero ¿qué tal ves? Más o menos Más o menos Más o menos, mira Por acá, ese beso estaba bueno ¿Qué tal ves? Rico ¿Qué tal ves? ¿Qué tal ves? Delicioso Y son amigos ¿Y son amigos? ¿Qué problema tienes tú? Mira, que tú no tengas amigos que te chapan rico Es tu culpa Ah, o sea, ya había Confianza ¿Ya había chape antes? No No, la primera vez Y estuvo rico No parece No parece religiosa Envillosa por qué Soporta No soporta No soporta No soporta No soporta No mal Caigo payaso Normal Normal Y así son amigos Normal pues Bueno Bueno Ya ganaron Ya ganaron Présame dinero por favor Présame dinero por favor A ver, a ver, a ver Uno ¿Sigue siendo novios? Uno Dos Tres ¿Siguen siendo novios o no? Me veremos después ¿Qué opinas? ¿Siguen siendo novios? Sí ¿Sí? Yo no les creo que son novios A menos que se den besitos Digo, yo no les creo Yo no les creo Yo te va Espera A ver A ver A ver A ver Ya, ya han picado Ya han picado Ya han picado Ya han picado ¿Cómo va? Uno Dos Dos Tres A ver Besitos de cuatro A ver A ver Ya quiero ver A ver A ver Ese besito de cuatro A ver A ver Besito de cuatro Beso Beso Pero normal Pero normal A ver A ver Ya se les salen los cuatro A ver Escúchame Escúchame Tiene que ser amigo A ver A ver A ver A ver A Bueno Señoras y señores Yo soy su amigo Carlos Marta Pinky Show Ustedes pueden seguir viendo Más contenido Si visitan acá y acá Si se suscriben al canal Y se activan la campanita Por lo demás Tú y yo nos vemos En otro episodio Así que Nos vemos Chau, chau, chau Chau